Bueno, y ahora tenemos entre mis pacientes, como ya les decía, alguien que quiere dar su opinión a través de YouTube. Y la pregunta que yo le voy a hacer, muy sencilla, en esta asamblea, en esta consulta popular, ¿usted por quién va a votar? Porque es lo más simple del mundo. ¿O por qué va a votar? ¿Por opción sí o por opción no? ¿O en qué preguntas va a votar sí y en cuáles preguntas va a votar no? Pero quisiera conocer sus criterios. Por favor, antes que nada, solamente dígame su nombre, porque no me interesa su nombre. Mi nombre es Esteban. Ya, Esteban. Perfecto, Esteban. Dígame, ¿qué es lo que usted está pensando? Bueno, yo creo... ¿O va a votar? Yo, por mi parte, yo voy a votar no. Porque en realidad, todo lo que ellos han hecho es inconstitucional. Y es tramposo, es mañoso. Es obvio, solamente es de darse cuenta. Voy a votar no, porque es mejor votar no, para que no pase nada, antes que votar sí y perderlo todo, como dijo Correa. ¿Usted cree que si votan, sigan el sí, qué pasará con los partidos políticos? ¿Cómo va a ser esta situación? He visto que los que son corruptos y los que son realmente gente perversa, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente ver gente igual para repartirse todo el botín y repartir todo lo que se ha ganado en 10 años. No está bien. Vamos. Pueblo ecuatoriano, despierten. Tenemos que darnos cuenta que todos tenemos una conciencia social y debemos todos votar no. Gracias. Gracias.